Buenos días, este es un sistema de drenaje que se encuentra en un parque público Podemos ver dos tuberías que son mediante las cuales llega el agua a este pequeño dren Podemos ver aquí la tubería, esta serie de rejillas que básicamente pues tienen la función de evitar que objetos de gran tamaño pues entren a la tubería así mismo pues proteger que organismos entren hacia el sistema de drenaje plurial Aquí podemos ver el agua que fluye hacia este puente y posteriormente se integra hacia esos dos colectores Aquí podemos ver la continuación de este dren Básicamente podemos ver una serie de rocas Las cuales se encuentran aquí justo a la salida de esta tubería Estas rocas tienen la función de disipar la energía que viene con el agua Esto es, pueden ser también llamados disipadores de energía Básicamente lo que logran es reducir la velocidad del agua Y distribuirla a lo ancho de este dren Como se observa al fondo, vemos que la cama de rocas termina Aproximadamente unos 5 o 7 metros después de la salida del agua de este tubo de drenaje ¿Qué pasa con la garota del agua? ¿Qué pasa con la grita de river? ¿Qué pasa con la glucosa que Más la benzina un diapidápt ¿Qué pasa con la alimentación? Como se envíia la caire Ahora luego, pues la cárita del agua Y los diapidáse ¿Qué pasa con la verguita? Gracias con la intensidad